Me miras y entiendo lo que dices, me tocas hace que mi piel erice Me james tus palabras, se me vive, me prende tu cuerpo, se me herite Me pide tu alma, se despiste, te toquen con los dos cicatrices Quiero abrijar tu piel en ti, me dices, te prende tu piel, así que me lo dices Me pide tu cuerpo, pa' que lo sienta Tres casi de plato, también de tu plato, de tu plato, de tu plato, de tu plato, de tu plato Seguindo Me pide tu cuerpo, pa' que lo sienta La 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 la, tu plato, de tu plato, de tu plato JustoPA, toco, de tu plato, de tu plato, de tu plato, de tu plato I james tus palabras, se me anto I james tus palabras, me lo dices ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!